Buenas tardes, buenas tardes mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, nosotros queremos hacer un comentario, o sea, dos comentarios vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a aprovechar, vamos a hablar con respecto a un conjunto de beneficiarios que han estado reportando que le quitaron la ayuda, que le quitaron el programa Súperate, o sea, el pago de los $1,650 pesos y otro subsidio más que recibía. Pero antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, este comentario yo lo voy a hacer a raíz de un comentario que me hicieron esta mañana en el programa que siempre hacemos en el ALE, en vivo, ¿verdad? Pero no es la primera persona que me habla de este tema y por eso hemos decidido profundizar un poquito más este tema. Y voy incluso a mencionar el nombre de la persona que hace la denuncia y para que vean que es algo real lo que estamos hablando. Dice Carmen Ventres, dice, es que a la mayoría se la están quitando, o sea, que le están quitando los beneficios, le están quitando el programa, porque mi tarjeta fui a cambiarla, pero el caso no es de ella. Dice, una señora mayor salió llorando y le preguntamos que qué había pasado y dijo que le habían quitado la tarjeta. O sea, estamos hablando de una señora mayor de edad que le quitaron la tarjeta, de una señora mayor de edad que no es algo que ella supone de que si se la quitaron o no se la quitaron. Estamos hablando que se encontraban en la misma oficina, o sea, delegación de ALE, donde usted pone la reclamación, donde usted va y verifica cualquier situación que usted tiene con la tarjeta, donde le cambien la tarjeta, o sea, donde le brindan todos los servicios del programa Súperate y la administradora de sus siglos sociales. Entonces, ellos mismos, el servicio al cliente le informó a la doña, una señora mayor de edad, que no puede trabajar y que no tiene salario ni ingreso, según la información que me brindaron, le quitaron la tarjeta. Entonces, yo me pregunto, me pregunto, ¿verdad?, si esa señora no califica para el programa porque si se la quitaron es porque ellos entienden que no califica. Y yo me pregunto, por otro lado, ¿y si califica y están sacando personas al azar? Quiero que sepan que no es la primera persona que se comunica conmigo hablándome del mismo tema de que le quitaron la comida. Yo no había querido hablar del tema porque, como siempre, estamos en contacto, haciendo preguntas, tanto en ALE como en Súperate, y ellos siempre, en su medio de comunicaciones, decían que no habían quitado a nadie. Yo no hablaba del tema porque yo digo, bueno, posiblemente es que no le pusieron la comida, como hay un problema que está afectando a miles y miles de beneficiarios, más de 75.000 personas a nivel nacional, con fondo insuficiente, que están afectadas, posiblemente en su caso sea igual. No es igual, señores. Es verdad. Es verdad. Hay muchas personas, principalmente mayores, y personas que tienen la tarjeta desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de personas que tienen la tarjeta desde hace mucho tiempo. Parece que al azar, por el tiempo que tienen con la tarjeta, se la quitan. Y yo sé que voy a ofender, posiblemente, incluso la gente que me sigue, que trabaja para Súperate, se van a poner de repente con este tema. Pero es que es una realidad, señores. De lo que estamos hablando, ¿ves? De una realidad que está afectando a miles de personas. Tienen que tener cuidado a la hora de sacar a una persona, ¿verdad? Tienen que investigar bien, porque podría ser que estén haciendo mucho daño. Están haciendo mucho daño con esto de sacar a la gente del programa. Y eso no es un invento, eso es real. También me han estado comunicando personas que trabajan y como trabajan, le quitan la comida. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a la oficina, le dicen que ellas ganan un salario por encima de los 90 mil pesos. Pero eso es falso. La gente me está diciendo que se la están sacando, que lo sacan hasta con 15 mil pesos. Hay una persona que se comunicó conmigo en el día de ayer y me dijo, Santo, me quitaron la comida y yo lo que gano son 14 mil pesos. Dice, porque supuestamente yo trabajo. Y yo lo que gano son 14 mil pesos, me dice la persona. 14 mil 300 pesos. Y las reglas son si pasas de los 21 mil pesos. Entonces nosotros hemos llamado. A Catalino Correa. Gloria, el director del programa Superate, la administradora de sus ciencias sociales, que es que hace los pagos. Pero también a Gloria Reyes, la directora del programa Superate. ¿Me entienden? Vamos a pedirle, porque yo sé que ellos no tienen que ver nada con eso. Posiblemente ellos ni sepan que esto pasa. Pero vamos a pedirle a los equipos de trabajo que ellos tienen, que verifiquen bien antes de sacar a una persona del programa. Yo sé que ellos están haciendo arqueo, porque en verdad hay personas que cobran estos subsidios, que no los necesitan. Que ganan, que ganan por encima de los 20 mil pesos. Comprende, muy por encima de ahí. Y tienen la ayuda y ellos tienen que hacer el arqueo y sacarlo. Es real, hay que sacar gente. Que ganan por encima de ahí. Pero señores, vamos a verificar las familias. El núcleo familiar. Antes de sacar a alguien, vamos a buscar el núcleo familiar de ellos. Yo sé que posiblemente sea más difícil realizar este trabajo así. Cuando hay que verificar su núcleo familiar. Cuánto ganan en su familia. Cuánto trabajan de su familia. Busquen eso. Comprende. Antes de sacar a alguien, busquen cuánto componen su núcleo familiar. Cuánto trabajan y cuánto no trabajan. Y cuánto ganan. Antes de sacar a la gente. Solamente le estamos pidiendo eso. Si las reglas son. 20 o 20 mil pesos. Si gana menos, no lo saquen. Y si lo van a sacar, revisen el núcleo familiar, señor. Revísenlo. Y vamos a tener cuenta, antes de sacar a estas personas mayores. Sin ingresos. Personas que son enfermas. Que no trabajan. Vamos a tener cuidado con eso. Principalmente a las mujeres. El Estado Dominicano. Tiene que garantizar la estabilidad a las mujeres, principalmente mayores de edad. Y madres. También si son solteras, mucho más. Porque hay una ley. Que si aquí esa ley. Se estuviera cumpliendo. A las madres solteras. Deberían pasarle una ayuda. Si no trabajan. Deberían. Y no es así. No es así, señores. Para eso está en la ley. Y para eso nosotros pagamos impuestos. Hay otro tema que yo. Que vamos a hacer breve. Porque yo lo voy a profundizar. Con evidencia. El caso de que se hablaba. Con respecto a. A que la República Dominicana. Tiene. El costo más barato. De los alimentos de la canata básica. De Latinoamérica. Y el Caribe. Nosotros vamos a investigar eso bien. Porque también tenemos que relacionar, señores. El sueldo mínimo. De Latinoamérica y el Caribe. ¿Me entienden? Porque tenemos que comparar eso. Tenemos que comparar los precios. O los salarios mínimos de esos países. Latinoamérica y el Caribe. Antes de hablar de comida barata aquí en el país. Así que. Ese detalle. Lo vamos a dar por tendencia. Usted ve. Y posiblemente. Lo mencionemos. En el video que siempre hacemos. Con tu enlace a las 7 de la noche. Y vamos a estar en vivo a las 8 de la noche. Por el canal La Voz del Pueblo. Dios mediante. Chao. Si le quiere mucho. Y hasta la próxima. La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo.